Para Anduleando con el Gordo, 107.1 FM, sábado 2 de la tarde y lunes 4 de la tarde, Citro Karaoke, buscamos tu voz, campeonato nacional de karaoke, inscripción 88385102, octubre pasarelas de ropa íntima, sábado 12, Jacob, Bar, Oz, viernes 18, Bajo los Rodríguez, Rancho Maderos, sábado 26, Elvis Bar Karaoke, conciertos Rogerio Cisneros, 31 de octubre, Hotel Montecampana, te invita sin complejos, canal 7 y 33, patrocina Bingo Multicolor, distribuidora La Zulí, búscanos en Facebook, Pollería Santo Domingo, ubícanos en Facebook, Citro Karaoke.